Hola, buenos días, bienvenidos a Events in Finance, en Bolsamanía. Hoy estamos aquí otra vez a hablar de geopolítica, de macroeconomía, y lo haremos con Almudena Benedit, que es responsable de carteras de un banco privado suizo, muy relevante, que se llama Julius Baer. Buenos días, Almudena, ¿cómo estás? Buenos días, C.P., muy bien, gracias. Encantado. Bueno, es la primera vez, y es la segunda vez que tú participas a esta charla, solo que la primera vez la hemos hecho hace un año y medio, casi dos, ¿no? Entonces, ha cambiado muchas cosas en estos dos años, pero la verdad es que estamos en un momento donde la velocidad de los cambios, de la evolución de las cosas es tremenda, ¿no? Entonces, yo empezaría con el tema de aranceles, en el sentido que hace algunos meses se pensaba que este tema de los aranceles era un tema más de palabras, era un tema más negocial, y que luego nunca se hubiera concretizado, porque en el fondo no era en el interés de nadie, ¿no? Lo que pasa es que estamos asistiendo, al revés, a algunas decisiones ya tiene operatividad. Es decir, que están aranceles de Estados Unidos hacia China, China ha contestado, Europa está en el medio de todo eso, y por lo tanto está sufriendo. Hemos visto lo que ha pasado también en México, que en este caso se ha encontrado una solución resolviendo el problema de la inmigración. O sea, quiero decir, al final, todo lo que se pensaba que no podía ocurrir, ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Y esto qué consecuencias? Empezamos de eso, porque a mí me parece el tema más relevante, ¿no? No, y efectivamente, es un tema que nos preocupa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está utilizando realmente los aranceles como una herramienta de negociación o de amenaza, en parte debido también a que no tiene la mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, una medida que puede tomar él, le permite tomar decisiones que de otra forma hubieran sido mucho más complicadas de tomar. Pero efectivamente, la guerra de aranceles se ha recrudecido, y además el problema es que no se trata solamente de imponer aranceles, sino que han ido un paso más, ¿no? Porque con las prohibiciones recientes que hemos visto de compañías americanas, ¿no? Restringiendo un poco la venta de componentes a compañías chinas, eso ya es difícil de revertir en un futuro, ¿no? Sí, lo de Huawei es un ejemplo. Es cambiar el proceso. Y el mismo Irán. Correcto. Todas estas sanciones, al final, condicionan, ¿no? Sin duda condicionan, y lo que nos preocupa es que no es algo que puedas revertir fácilmente, como ha sido en el caso de México, donde se ha podido llegar a un acuerdo, sino que en el caso de China es mucho más complejo, porque las compañías ya están cambiando su proceso productivo hacia otros países, y una vez que tú cambias el proceso productivo, aunque elimines los aranceles, eso ya no marcha atrás, ¿no? Pero si necesita un tiempo luego para volver a cambiar cosas, ¿no? De hecho, nosotros lo hemos cuantificado. Hemos cuantificado qué puede implicar esto a nivel de crecimiento del PIB. En Estados Unidos, basándose únicamente en lo que es el efecto de aranceles, porque por supuesto hay daños colaterales, que es muy difícil a día de hoy saber qué efectos va a tener, ¿no? Qué consecuencias. Pero actualmente pensamos que el PIB americano se puede haber afectado en medio punto y el PIB chino en un punto. Y eso supondría, a nivel de beneficios del SP, que puedan corregir entre un 5 y un 6%. O sea, que ya empieza a ser significativo, ¿no? Y tiene implicaciones a nivel global. Si China crece un punto menos, eso tiene impacto a nivel de crecimiento global. Y luego, en realidad, China, lo que está pasando en China es que con estos aranceles, los problemas de exportación, ellos están centrándose más en la producción interior para el consumo interior, en su mercado interior. Y eso, evidentemente, también crea problemas en algunos países europeos que invertían mucho en exportar. Sí, sin duda. De hecho, toda esta política de aranceles está provocando una ralentización del crecimiento en China y Europa ha sido el principal perjudicado por la industria automovilística. También hay amenazas de Estados Unidos por imponer aranceles hacia Europa. Efectivamente, es así. Y por eso hemos tenido esta volatilidad, sobre todo en el mes de mayo. Es verdad que hay un encuentro a finales de junio del G20 en Osaka, en Japón. Sí. Y parece confirmado que sí que se van a reunir tanto el presidente chino como el presidente de Estados Unidos para intentar... Sí, que además se han hablado al teléfono y tal. Entonces, podría haber un acercamiento. Pero, efectivamente, esto es algo más grave. Yo creo que lo que hay detrás es algo mucho mayor, que es todo el tema de la propiedad intelectual, la supremacía de China en algunos aspectos. Es verdad que China ha abusado y no ha respetado todo lo que es propiedad intelectual y Estados Unidos la acusa de ello y esto va un poco por ahí, ¿no? Intentar frenar esa supremacía de China en todo lo que es 5G, inteligencia artificial... Claro. Y eso no se va a solucionar ahora, aunque llegara a un acuerdo, es algo mucho más grave. Y además, no es fácil tampoco de frenar porque China en estos años no ha dormido. China ha entrado mucho en África, ha entrado mucho en Latinoamérica, está empezando a entrar en Europa con el tema de la vía de la Z, de la ruta de la Z y tal. Entonces, su manera de pensar es un poco pensar en siglos, no es de corto plazo. Por lo tanto, no es fácil, ¿no? No es fácil. De otra forma, una cosa importante es que, en el fondo, lo que ha ocurrido es que Estados Unidos, que cuando hablamos a la primera vez, estaba casi terminando su ciclo económico, ha prolongado su ciclo económico un par de años más y sigue creciendo de una manera importante, reduciendo también el desempleo, ¿no? Entonces, sustancialmente, no se espera un problema mañana todavía en Estados Unidos. Parece que la economía siga, ¿no? Sí, nosotros así lo vemos. No vemos una recesión inminente. Es verdad que el año pasado la reforma fiscal que se aprobó fue un impulso importante a la economía y tenemos nuevamente a los bancos centrales ayudando con políticas muy laxas. Lo veíamos ayer con las declaraciones de Draghi. Hoy vamos a ver qué dice la Reserva Federal, pero van en la misma línea. De hecho, el mercado en Estados Unidos descuenta tres bajadas adicionales este año. A nosotros nos parece muy exagerado, pero es probable que veamos una bajada en julio. Pero, efectivamente, se está intentando alargar el ciclo. Estamos en la parte final, sobre todo en la economía americana, pero todavía nosotros no vemos una recesión inminente. De todas formas, hay que vigilar, ¿no? Porque el tema de los avanceles que hablábamos antes, eso puede complicar la evolución de la propia economía. Pero es cierto, Estados Unidos tiene una situación de pleno empleo, se empieza a ver cierta subida de salarios. Es verdad que todavía los datos de inflación siguen siendo muy suaves, por eso le permitirá a la Reserva Federal bajar tipo si quiere, pero se está haciendo muy artificialmente gracias a estas políticas muy laxas de los bancos centrales. Y además, para el presidente Trump es muy importante eso, porque ahora están las elecciones de medio término y tienen que ganarlas, porque si no ya se ve una debilidad para las siguientes elecciones. Entonces, efectivamente, esto es... Ahora, el tema de la política, digamos, de la FED ha cambiado mucho, porque hasta poco se hablaba de subir y ahora ha empezado a hablar de vagar, todavía no lo ha hecho, pero... Y Draghi, por la primera vez, aunque está en la fase de salida, ha empezado a hablar de vagar, negativo, o sea, de pasar de cero a menos. Esto sería... Es un terreno absolutamente desconocido de lo que puede significar. Así es, nunca ha ocurrido. Es verdad que todavía tiene otra medida que puede tomar, que es volver a hacer un QE, recompra de bonos, como ya ha cometido en el 2016 y que ha durado varios años. Creemos que esa va a ser la decisión más probable que tome. El problema aquí también es que tampoco hay tantos bonos elegibles. Es decir, el mercado es el que es y ya están tremendamente caros y el hecho de que el Banco Central Europeo vuelva a cometer nuevas compras, pues va a encarecer todavía más el mercado. La baja de tipos también se está barajando, pero es verdad que estamos en tipos cero. Hay poco recorrido. Entonces vamos a ver, es algo inédito, nunca ha ocurrido. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Qué implica? Sí, porque en el fondo Estados Unidos ha hecho una política inteligente. Porque al final subir los tipos de interés tiene una ventaja para cuando lo tiene que vacar. Porque puedes vacarlo. Si tú no tienes una subida, como en el caso europeo, estás a cero, tiene que entrar en un terreno absolutamente desconocido porque tiene que ir en negativo. ¿Y esto qué significa? Porque al final, ¿quién invierte en bolo del Estado? Si al final no te pagan los mismos bancos, ¿qué le va a pasar a los bancos? De hecho, lo hemos sufrido, porque el tipo de depósito que se le aplica a los bancos ya está en negativo. Se hizo como una medida para impulsar que los bancos prestaran más, pero la realidad es que tampoco hay apetito por tomar préstamo. Y al final estás penalizando las cuentas de resultados de los bancos por los saldos en cuenta de los depósitos. Hay que ver qué implicaciones tiene porque tampoco es fácil. Gracias.